¡Vamos a empezar esta serie de predicaciones! En este fin de semana sobre el tema de, bueno, falsos profetas y su mensaje Ahora vamos a arrancar con el primer mensaje llamado Pastores Manipuladores Luego, hoy, vamos a ver después un mensaje sobre Caín el liberal y Coré la cabra Y luego mañana acabaremos con un mensaje, el tercer mensaje sobre Balaam y la bestia Así que vamos a empezar ahora con el primer mensaje, título general es Pastores Manipuladores Y os pido, por favor, que abráis conmigo la Biblia en 2 Pedro, capítulo 2 Y vamos a leer un solo verso, versículo 3 2 Pedro 2, versículo 3, título general, Pastores Manipuladores 2 Pedro 2, versículo 3 Estaré yo utilizando aquí la Reina Valera 60 La versión inspirada 2 Pedro 2, versículo 3 Dice la palabra del Señor Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, falsas, disimuladas Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme Bien, un par de datos a modo de introducción y luego arrancamos ya con la exposición Estamos en la segunda carta de Pedro, redactada por el apóstol Pedro en el año 65-66 del primer siglo Pedro está escribiendo la carta a cinco iglesias de hace menor con, bueno, propósitos diferentes En primer lugar, para darles la seguridad de la salvación en Cristo Segundo lugar, para hablar sobre los falsos profetas Y en tercer lugar, para hablar sobre la promesa de la pronta segunda venida Así que estamos en la segunda de Pedro, años 65-66 Y tengo hoy tres puntos para compartiros Primero, tres palabras empezando por la M Uno, manipularán Dos, mentirán Y tres, morirán Repito, uno, manipularán Dos, mentirán Y tres, morirán Entramos ahora en el primer punto, manipularán Y por avaricia harán mercadería de vosotros Ok, hay falsos maestros Y segundo pasaje, lo que más le interesa a un falso maestro es pasta Quiere dinero Quiere enriquecerse Quiere más dinero No ama al pueblo de Dios, ama su propio bolsillo Y por lo tanto su ministerio es un acto de manipulación El motivo que dice un Pedro es avaricia Es un hombre codicioso Quiere un nuevo carro, un nuevo coche, una nueva casa Quiere un buen salario Y mucha tranquilidad No quiere sufrir por la palabra No quiere adversarios No quiere tener que tener a nadie Levantándose en contra de él Es como Judas Iscariote Vendiendo a su maestro por treinta piezas de plata Ahora bien En cuanto al asunto de la economía Si es correcto y bíblico Que una iglesia local sostenga Su pastor Sostenga a sus ministros Aquí tenéis dos citas para comprobar esto Primera de Corintios 9 de 14 se lee El Señor ordenó a los que viven del Evangelio A los que anuncian el Evangelio Que vivan del Evangelio Segundo texto Primero de Timoteo 5, versículo 17 dice Los ancianos o los pastores Que gobiernan bien Sean tenidos por dignos de doble honor Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar Porque la escritura dice No pondrás bozal al buey que trilla Y digno es el obrero de su salario O sea, es bíblico y es correcto Que la iglesia sostenga a sus ministros No obstante que pasa hoy día Como la iglesia se empieza a crecer Y los miembros disponen de más recursos financieros El ministerio pastoral puede convertirse en un fin en sí mismo Por ejemplo, en agosto de 2011 Se hizo una encuesta en Holanda Un país tradicionalmente protestante Y se enteraron de que uno de cada seis ministros Es actualmente o agnóstico o ateo Porque en Holanda Como mi país en Irlanda del Norte Como el Evangelio tiene mucha influencia Si tú eres una persona medianamente Pues bien a nivel de expresarte públicamente Sabe sacar los estudios Haces tu carrera en teología Y luego entras en el ministerio Tienes un buen salario Te dan una casa Te dan un buen coche Y puedes vivir de forma cómoda Hasta que no estés en la tumba Así que esto puede darse En los Estados Unidos En muchos países ahora latinos Ante el avance del Evangelio Ahora el movimiento protestante Está manejando muchísimo más dinero que antes Y si uno es carismático Dinámico Sabe hablar en público Puede hacerse muy rico En muy poco tiempo Y algunos de los pastores más exitosos De esta escuela Viven en mansiones Tienen jets privados Y sus damas se visten de princesa El dinero en sí hermanos No es malo Es moralmente neutral Ya que no es un agente personal Pero Si el pastor empieza a soñar con billetes Tarde o temprano Su mensaje va a cambiar Y las primeras palabras Que van a desaparecer de la boca De un falso pastor Son los términos relacionados con el pecado Términos relacionados con el juicio de Dios Términos tales como Iniquidad Transgresión Transgresión Culpa Arrepentimiento Castigo Ira Infierno Etcétera El mensaje se torna humanista Todo está enfocado en la grandeza Del ser humano Y poco a poco Dios desaparece de aquella iglesia Y el hombre y sus caprichos son Deificados a expensas del Dios bíblico Y pues si estos en aquellas iglesias Se enteran de otros pastores Que si predican del pecado Les van a tachar de todo Fundamentalistas Intolerantes Intransigentes Llenos de odio Las primeras palabras hermanos En desaparecer de la boca De un falso ministro Son las palabras Que nos ganan enemigos y adversarios Así que para empezar La primera palabra aplicación Hay muchos pastores aquí Hay gente de diferentes iglesias Si las únicas palabras Que vosotros oís Desde el púlpito son Gracia Amor Y misericordia Algo Va mal Es importante predicar De la gracia de Dios en Cristo La misericordia del Señor En el Evangelio Desde luego que si No obstante No podemos utilizar estos términos Sin tener en cuenta La gloria de Dios La santidad de Dios La realidad Del juicio venidero Y una segunda señal De un falso ministro No es solamente que Deja de hablar Sobre estas palabras Que pueden crearnos adversarios En segundo lugar El falso ministro Ejemplifica Lo que yo llamo La falta Del componente De negación La falta Del componente De negación Que quiero decir Con esto Quiero decir que El falso ministro Es un experto En afirmar Cosas Decir Lo que cree Siempre en plan Positivo Y vivimos en una época Postmoderna Ultra pluralista Hoy tu afirmas Lo que crees Y la gente te aplaude Pero el problema Con el ministro Del Nuevo Testamento Es que no solamente Es llamado a Afirmar Sino a Negar Sino a Denunciar Aquello que atenta Contra la verdad Y ahí empiezan Los pleitos Y las dificultades Dios Dice A Timoteo En 1 Timoteo 1.3 Yo te dejé ahí En Éfeso Hablando a través de Pablo Para que tú Mandases a algunos Que no Enseñen Doctrina diferente Ni presten atención A fábulas El verdadero pastor Enviado por Dios Sabe lo que cree Y Sabe lo que no cree Defiende la verdad De Dios Y atenta Contra la falsedad Denuncia La mentira Satánica Así que En tu iglesia local Los sermones Que estás descargando Entre semana A qué tipo De predicador Estás prestando Oído Y atención Aquellos que solamente Hablan de lo Positivo Lo bonito O a verdaderos Hombres de Dios Que defiendan La verdad de Dios Hablando en contra De mentiras Satánicas Creo que puedo Resumir muy bien Todo lo que he dicho Hasta este punto De mensaje Con una expresión útil De mi querido héroe Martin Lloyd Jones Si no habéis Comprado Un libro De Martin Lloyd Jones Por favor Hazlo Hazlo La casa editorial Peregrino En Ciudad Real Vendió un montón De tomos De Martin Lloyd Jones Ya sabéis Para entrar en el cielo Tenéis que creer En el evangelio Y leer Al menos Un libro De Lloyd Jones Si no habéis leído Un libro Lloyd Jones Lo siento No podéis entrar En la Jerusalén Celestial Dice Lloyd Jones El falso profeta No tiene Puerta estrecha En sí El falso profeta No tiene puerta estrecha Sigo con la cita No hay puerta estrecha En ellos No hay camino Angosto No Lo que dice Está bien Pero no incluye Esta puerta estrecha Es una enseñanza Cuya falsedad Hay que detectarla Por lo que no dice Más Por lo que Dice O sea No hay nada En el falso profeta Que ofenda Al hombre natural No es el tipo De predicador Que agrada A todos No tiene enemigos Nadie le persigue Por sus mensajes Sabe comportarse Bien en cualquier Círculo Sea conservador Sea progresista Es carismático Dinámico Popular Agradable a la vista Agradable al oído Y dice Lloyd Jones Este hombre Es muy consolador Muy tranquilizante Siempre es así El falso profeta En su vestido De oreja Siempre inofensivo Agradable Siempre atractivo Amados pues Un varón Que entra en el ministerio Por dinero Es un bicho peligroso Y bien astuto Hay que tener Mucho cuidado Con aquellos Que siempre predican De forma Políticamente Correcta Sin este Componente De negación Los verdaderos Profetas No solamente Predican la verdad De Dios Sino que al mismo Tiempo Simultáneamente Denuncian aquello Que atentra Contra la palabra Del Señor Para resumir Este primer punto Hemos dicho Que si una iglesia Tiene que sostener A sus ministros Tristemente Algunos van a abusar De esta realidad Que vemos Hoy día Y he propuesto Dos cosas Que siempre vamos a ver En un falso maestro Uno Quita todos Los vocablos negativos De su diccionario cristiano Y número dos Quita este Componente De negación No dice Nada Que pueda crear Enemigos O adversarios Simplemente se dedica A afirmar Lo bonito Bien Segundo punto La segunda M Mentirán Volvamos al texto inicial Segundo de Pedro Dos tres Por avaricia Harán mercadería De vosotros Con palabras Fingidas Son unos mentirosos Con palabras Fingidas En este segundo punto Ahora voy A Hablaros sobre Cuatro movimientos Heréticos Contemporáneos Que bueno Están en el mundo Anglosajón Algunos en el mundo Latino Pero ahora todos Están en España Algunos llevan Menos años Que otros Y voy a ir En orden alfabético Así que vamos a arrancar Hablando sobre Los apóstoles Contemporáneos En segundo lugar La confesión positiva En tercer lugar La guerra espiritual Falsamente llamada Guerra espiritual Hay una guerra espiritual Verdadera Y en cuarto lugar La teología De la prosperidad Repito Arrancaremos Con los apóstoles Contemporáneos En segundo lugar Una vez más El tema De la confesión Positiva En tercer lugar La guerra espiritual Y luego en cuarto lugar La teología De la prosperidad Esta será Pues la parte Más sustanciosa De la primera Enseñanza Hoy Bien Empezamos con Los apóstoles Contemporáneos Las escrituras Hablan sobre Apóstoles En dos sentidos Según el griego La palabra en griego Es apóstolos Que proviene Del verbo Enviar Un apóstol Es alguien Enviado Y la palabra Tiene dos vertientes O dos significados Puede significar Simplemente Una persona Enviada En este primer sentido Jesucristo Es un apóstol Ya que Cristo Fue enviado Por Dios El Padre Con el fin De redimientos De todo pecado Jesús es Un apóstol Ya que es enviado Y también En las escrituras Cualquier persona Enviada Por una iglesia Local Sea Un misionero Un simple evangelista Esta persona Es un apóstol En el sentido Amplio De la palabra Pero Hay un segundo Significado Y este segundo Significado Ya es un significado Más estrecho Cerrado Aquí es apóstol Con A Mayúscula Aquí aludimos Al grupo De los doce Y al apóstol Pablo Aquí cito Las palabras De Juan Stamm Él dice Los apóstoles De hoy Los contemporáneos Los actuales Toman pasajes De la Biblia Donde el término Significa Misionero Pero Lo aplican En el segundo Sentido De apóstol Con A Mayúscula Y por lo tanto Quieren atribuirse Los títulos Y autoridades De los doce Y de Pablo El grupo De los doce Es un grupo Cerrado Es un grupo Estrecho Por así decirlo Por ejemplo Judas Iscariote Se ahorca En Hechos Capítulo 1 Y la iglesia Pues procura Reemplazar A Judas Para que hubiese Doce En el grupo Apostólico Representando Pensamos Las doce Tribus De Israel Y según Hechos 1 21 La elección Del sucesor Se limitó A Hombres Que han estado Juntos Con nosotros Todo el tiempo Que el Señor Jesús Entraba Y salía Entre nosotros Comenzando Desde el bautismo De Juan Bautista Hasta el día En que Él fue Recibido Arriba Es decir Aquella persona También Según el texto Tiene que ser Uno Hecho Testigo Con nosotros De De su Resurrección Así que Primer requisito Para ser un apóstol Con la mayúscula Ser un testigo Ocular De Jesucristo Y de su Resurrección Requisito Número dos También sale En Hechos 1 Hechos 1 24 Los discípulos Proponen a dos hombres Delante de Dios Y luego echan suerte Si oran al Señor Diciéndole Tu Señor Que conoces Sus corazones De todos Muestra Cual de estos dos Has escogido Para que tome La parte De ese ministerio Apostolado De que cayó Judas Por transgresión Para irse A su propio lugar Y echaron suertes Y la suerte Cayó sobre Matías Y fue contado Con los once apóstoles Entonces Dos requisitos Uno Testigo Ocular De Jesucristo Y De su resurrección Requisito Número dos Haber sido Seleccionado Por Dios Mismo Por Cristo Mismo Y Pablo Por esta razón Es un apóstol Porque Pablo Cumple con los dos requisitos En primer lugar Pablo era un testigo Ocular de Jesucristo Dice Primera de Corintios 15 Versículo 8 Y al último de todos Como a un abortivo Jesucristo Me apareció A mí Pablo era testigo Ocular De la gloria Del Señor Jesucristo Y en segundo lugar Fue comisionado Directamente Por Dios Y por Cristo Galatas 1 Versículo 1 Pablo Pablo Apóstol No de hombres Ni por hombre Sino por Jesucristo Y por Dios El Padre Que Lo resucitó De los muertos Los dos requisitos Se cumplieron En Pablo Por lo tanto Hoy Es imposible Que haya apóstoles No hay testigos Oculares De Jesucristo Estos niños Que supuestamente Han subido al cielo Han visto la gloria De Cristo Y vuelven para vender Libros Lo siento Son mentirosos Descarados Nadie ha visto Al Señor Jesucristo Y en segundo lugar Fue comisionado Directamente Por Dios Ninguno De los apóstoles Actuales Han sido Comisionados Por el Señor Dios Todopoderoso Vuelvo a citar A Juanstam Para cerrar Este sub punto Sobre los apóstoles Dice Dos de los grandes vicios De la iglesia evangélica Hoy son Uno La sede, poder, prestigio Y riqueza De algunos de sus líderes Y dos Entre los fieles El culto Ciego Y casi idolátrico A las personalidades Famosas Hoy hay mucha obsesión Con títulos Oficios Y el poder lucir Y ser importante Se amplían Constantemente Las técnicas De publicidad Y promoción Del mundo secular Eso es contrario Al espíritu De Cristo Y del evangelio Y acaba diciendo Stam Hace unos años En un foro Sobre el tema De los apóstoles Alguien intervino Para decir Mira Antes era suficiente Con el título De pastor Pero ahora Con las enormes Mega iglesias Llamarlos pastor Queda muy corto Al contrario Si el título Pastor Les queda corto Para ellos Ellos se quedan Demasiado cortos Para el título De pastor Así es Amén Así es Amén Amén Y amén El problema Con estos apóstoles De hoy día Es que tienen Una autoridad Incuestionable Tú no puedes Cuestionar Absolutamente nada Y por lo tanto Si este de Sudáfrica El esodo Daniel Te manda Que tú comas hierba Tú tienes que comer hierba ¿Por qué? Porque él Es un apóstol Supuestamente Comisionado Por Jesucristo Y si tú te atreves A desafiar A este hombre Pues tú eres del diablo ¿Veis cómo funciona? Se convierten En apóstoles Incuestionables Y tú tienes Que obedecerles Como si fueras Un pobre ciego No hay apóstoles En el siglo XXI Huye De ellos Una iglesia Abierta Ministerio Apostólico Se está preparando Para un inminente Catástrofe espiritual Y las noticias Hablan De muchos abusos En estos círculos Ok Número dos Algo más Cercano a mi corazón Ya que yo estaba metido En este segundo momento Confesión positiva Confesión positiva Hemos hablado De los apóstoles Ahora la confesión positiva Es la doctrina Que enseña Que tú y yo Podemos crear Nuevas realidades Por medio De nuestras Palabras Si tú y yo Declaramos Palabras Con fe Estas palabras Según nos dicen Tienen la misma Autoridad Que la voz Creadora Del Señor Dios Omnipotente Ya que es así Los líderes De esta escuela Nos dicen Que no podemos Decir nada Que sea Mínimamente Negativo Tú te levantas Por la mañana Hermano Estás constipado Tienes un poco de tos Y tu esposa Te pregunta Oye cariño Estás bien Y tú le dices Oh no Es que estoy un poco Resfriado Oh no Has confesado Que estás Resfriado Acabas de dar Autoridad Al diablo Satanás ahora Te tiene atado Y no podrás Curarte Porque tu confesión Negativa Está dando Autoridad Al diablo Tú no le puedes Decir a nadie Que eres pobre Que no tienes dinero Porque si tú Confiesas esto Con tu boca Estás dando Autoridad A Satanás Esta filosofía No es bíblica Es la nueva era Vestida De cristianismo No tiene nada Que ver con La palabra de Dios El padre De este movimiento En círculos Evangélicos Se llamaba Kenneth Hagen Él se murió En el año 2003 Un hombre muy famoso En el mundo Anglosajón Y él Bueno sorprendentemente Tuvo un encuentro Con el Señor Jesucristo Todos estos Para justificar Sus enseñanzas Tienen encuentros Misteriosos Con el Señor Jesús Y según Hagen Jesús le dijo Lo siguiente No el Jesús De la Biblia El Jesús De la imaginación De Hagen Le dijo Si cualquiera Persona Donde sea Tomara estos Cuatro pasos O los pusiera En operación Estos cuatro principios Que te voy a dar Esa persona Recibirá Todo Cuando quisiese De mí O de Dios El Padre Cuáles son Los cuatro principios Que Jesús Compartió Con Hagen Principio número uno Dilo 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 Tú tienes un deseo En tu corazón Dilo Dilo Confiésalo Dilo Dilo Y de acuerdo Y de acuerdo a lo que El individuo Quiera Eso habrá de recibir Si lo confiesa Número dos Hazlo Dilo Dos Hazlo Tu acción En palabras de Hagen Puede derrotarte O elevarte De acuerdo a tu acción Tú recibes O te quedas Sin recibir Así que Lo dices Y luego Actúas En base A lo que estás Proclamando Con tu boca Número tres Recíbelo Recíbelo Cito Hagen Nosotros tenemos que Conectarnos con la fuente Del poder del cielo Y la fe es el conectador Alabado sea Dios Simplemente Conéctate Dilo Hazlo Recíbelo Y número cuatro Compártelo Tú tienes que Dar testimonio De eso que has recibido De parte de Dios A otras personas A fin de que ellos También Puedan Crear Y supuestamente Jesús acabó Este encuentro Diciendo algo Revelador A Hagen Cito Jesús dijo A Kenneth Hagen Si los cristianos Nos siguen Esta fórmula De cuatro pasos Dilo Hazlo Recíbelo Cuéntalo Sería una pérdida De tiempo Orar a mí Para que yo Les dé la victoria Ellos tienen que Preparar su propia Suerte Este hombre Murió En el año Dos mil tres Se tuvo que Presentar delante Del Señor Por estas barbaridades Que dijo en el nombre De Jesucristo Este hombre Estuvo jugando Con fuego Tuvo que rendir cuentas En el día de juicio Hermanos Tuvo que presentarse Delante de Dios Ahora bien Hagen está muerto El proponente El proponente más famoso Hoy día A nivel mundial De este movimiento De la confesión positiva Es el pastor coreano Paul Young Lee Cho Y él explica En su versión De la confesión positiva En su tomo La cuarta dimensión Que Dios le dijo Que los budistas Y los que hacen yoga Obran milagros Porque según Dios Dios ha dicho esto A Cho En contraposición A los cristianos Han desarrollado Plenamente Sus poderes Cuatridimensionales ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está diciendo Este hombre? Lo que tú tienes que hacer Es aplicar La ley de Incubación La ley de la incubación Digo las palabras Que he hecho Primero Hazte una meta Bien clara Entonces dibuja Un cuadro mental Que sea Vivido Y gráfico Y visualiza El éxito Así que Piensa Visualiza Y de repente Empiezas a visualizar El éxito Tú tienes que entonces Incubar Esa visión Que tú tienes Hacia la realización Trayendo la existencia Esta idea tuya Mediante el poder Creativo De la palabra Hablada Y os doy una ilustración Para que os ayude A entender De qué se trata Esto en la esfera práctica Una mujer soltera Treinta y pico años Se acercó a Joe Muy triste Porque ella quería Un esposo Quería casarse Y ella decía a Joe Que estaba orando Día tras día Por un marido Pero ella decía Mira hermana Tus oraciones Son muy generales Estás orando Por un esposo Tú tienes que ser Muy Muy concreta A la hora de orar Entonces Joe Le pidió Que se sentara Le extendió Un pedazo De papel Y le dijo A ella Que escribiera Los números Del 1 al 10 Ok Número 1 Mujer Tú quieres Que tu esposo Sea europeo Asiático O africano O africano Ella dijo Europeo Ok apúntalo Europeo Número 2 Esto está sacado De su libro Número 2 De que estatura Lo quieres Bueno de 6 pies 1 a 80 1 a 80 Número 2 3 Que profesión Bueno Profesor Número 4 Aficionado A que Y así Sucesivamente Y así Fue transcurriendo Hasta que ella Tenía las 10 Características Del hombre De sus sueños Ok bien Y Cho entonces Le dijo Que colgara el papel En el espejo De su casa Y que frente al mismo Repitiera en alta voz Los 10 puntos Cada mañana Al despertarse Cho entonces Declara Triunfalmente Que esta muchacha Soltera En breve periodo De tiempo Encontró Al marido Que anhelaba Aprovecho Para decir Que esto funciona Así Me consiguió A mi Mi esposa Usando Este método Si Es una broma No os preocupéis Según esta Cosmovisión Errada Nuestras palabras Pueden crear Nuevas realidades Sin embargo La escritura revela Que el único Que tiene poder Para atraer las cosas A la existencia Es el Señor Dios Todopoderoso Y el problema Con la escuela De la confesión positiva Es que Convierte a Dios En el esclavo De los caprichos Del hombre Y deifica al hombre En el lugar Del Señor Llega a decirnos Que Dios Está atado Por nuestra Confesión Verbal Aquí tenéis Una cita De Charles Capps También murió Hace poco Un líder De esta escuela Dice Tú estás bajo El ataque Del diablo Y yo no puedo Hacer nada Por evitarlo Tú me has Atado Con las palabras De tu propia boca ¿Qué pasa ¿Qué pasa con La soberanía De Dios Hermanos? ¿Qué pasa Con el Señor Dios Todopoderoso Creador De la tierra? ¿Qué pasa Con el Dios De la reforma El Dios De las escrituras? Este hombre Murió En el 2014 Y tuvo que Presentarse Delante de Dios Como tuvo que Hacerlo Kenneth Hagen Aquí tenéis Otra frase Para acabar Este segundo Supunto Frederick Prince Sigue entre nosotros Y el mayor Dice Dios Tiene que Recibir permiso Para trabajar En el reino De este mundo A favor del hombre Si Tú estás En control Así que si el hombre Tiene el control ¿Quién no lo tiene ya? Dios Cuando Dios Le dio el dominio A Adán Eso significó Que él ya no tendría El dominio de nuevo Así que Dios No puede hacer Nada en esta tierra A no ser Que nosotros Le dejemos Y el camino Para que le dejemos Le demos permiso Es a través De la oración Una vez más Un sistema Pagano Que deifica Al ser humano En el lugar De Dios Yo no sé De que Dios Está hablando Aquí Frederick Prince Su Dios No es mi Dios Mi Dios Es soberanísimo Mi Dios Es alto Glorioso Majestuoso Quien hace De acuerdo A su santa voluntad El Dios De la confesión Positiva No es el Dios De las Sagradas Escrituras Número tres La guerra espiritual La llamada Guerra espiritual En tercer lugar Ahora Tercer subpunto A diferencia De la confesión Positiva Los de la guerra espiritual Llegan a deificar A los demonios En lugar de Dios Ya no deifican La confesión Positiva Del hombre Sino A los demonios Hay gente Obsesionada Con Satanás Ven al diablo Cada dos por tres No hay noche Que no se acuesten Y vean Una sombra En el techo Es el príncipe De las tinieblas Y ahí están Echando aceite Para echar fuera La presencia De Satanás Hermanos Por favor Por favor Satanás No es Dios Satanás No es omnipresente Satanás No es omnisciente Satanás No está en todos sitios Satanás Es una criatura rebelde Malvada Y pecaminosa Incluso hermanos En la iglesia cristiana Hay cultos De oración Donde la gente Se dirige A Satanás Hermano La oración No es para que tú Estés atando A Satanás La oración Es para que tú Te dirijas Al Señor Dios Todopoderoso Satanás No es para ser Evocado Ni invocado En oración La guerra espiritual Malentendida Enseña Que hay demonios Actuando Uno A nivel personal Dos A nivel territorial Empezamos con El nivel personal Y luego hablaremos Sobre el nivel territorial Bien En plan personal Según este grupo Un creyente Propenso a enfermarse ¿Alguien aquí está enfermo? ¿Tiene dolores? Si mejor un 50-60% ¿No? Si hay unos cuantos Que estáis enfermos Bueno Vais a ver lo que tenéis Según esta escuela Vais a ver Si está enfermo Si tiene problemas mentales Si es pobre Si es peligrojo Si experimenta fracasos Regularmente Es por causa De una presencia Demoníaca En él Ya lo sabéis Tenéis demonios Estáis poseídos Por Satanás Ahora bien ¿Cómo llegó el demonio A tu vida? Querido hermano Enfermo Pues por medio De tus pecados No confesados O por palabras Negativas De las cuales No te has arrepentido Todavía O Si tú estás andando En sanidad Si alguien en tu familia Hasta la cuarta generación Ha muerto En pecado Tú puedes ahora Tener el demonio Una presencia Demoníaca Por culpa De cuatro Generaciones Tus dos padres Tus cuatro abuelos Ocho bisabuelos Y dieciséis Tatarabuelos Según las matemáticas Hielandesas Son treinta Personas Yo creo que todos Aquí tenemos A padres O a Abuelos Que han muerto En sus pecados Que no creían En el Señor Jesucristo Y aquí Sacan la doctrina De las famosas Maldiciones Generacionales Incluso llegan a decir Que tú puedes estar Bajo La presencia De Satanás Si tú compras Una propiedad Por ejemplo Estás aquí en Barcelona Los precios son altos Y luego consigues Un piso Baratito Baratito Esposa Tu familia Pero si en aquel piso Antes de tú Pagar el alquiler Vivía ahí un hombre Que fornicaba Que robaba Que no sé Que mataba a alguien Los demonios De aquella casa Ahora van a apoderarse De ti Y van a entrar En ti Así que Antes de comprar Cualquier piso Echa aceite Echa aceite Proclama bendición Y liberación En el nombre del Señor Y hermanos Por favor Nos reímos Pero hay hermanos Que creen esto Y viven atemorizados Hermanos Son lobos Son lobos Que están jugando Con el pueblo de Dios Antes que nada No Un cristiano No puede ser poseído Por Satanás Cuando el león Que un cristiano Esté bajo maldición Porque Cristo Tomó Todas nuestras Maldiciones En la cruz Dice la palabra Dice la palabra de Dios Que en Abraham En la descendencia De Abraham La cual es Cristo Todas nuestras Maldiciones Fueron pagadas En él Mañana Os voy a hablar Sobre Balaam ¿Os acordáis? Él quiso Maldecir al pueblo Y Dios No se lo permitió Nadie Maldiza Mi pueblo Uno Un cristiano No puede ser poseído Por el diablo Dos Los cristianos Sus maldiciones Fueron quitadas Por Cristo Tres Esta enseñanza Es peligrosa Porque disipa El gozo Y la seguridad De la salvación Si tú De verdad hermano Pensaras Que Por haber pecado Satanás puede estar Ahora mismo Morando en ti Es que hermano Tendrías miedo De mirarte al espejo Por la mañana A no ser que Alguna Sombra Estuviera en tus ojos Y pensaras Madre mía Que tengo un diablo Estoy poseído Por Satanás Hermanos Mayor es el que está En nosotros Que el que está En el mundo Y número cuatro Tenemos que tener cuidado Con esta doctrina Porque a nivel pastoral Me he topado Con mucha gente Que se refugia A la orden De no arrepentirse Echando la culpa A un espíritu Una persona Que se acuesta Con su novia No, no pastores Que yo Yo no tengo la culpa Yo tengo Un espíritu De fornicación La culpa No es mi Hermanos Eso existe Yo me he topado Con gente Gente tan perversa Cuidado Con esta doctrina Bien A nivel Territorial Si me está yendo la voz Será una presencia Demoníaca En mí Seguramente Por lo menos Sé lo que es Número dos En plan territorial Llaman Eso Mapping espiritual Mapping espiritual Lo que tú tienes que hacer Como iglesia Como creyente Es Enterarte De cuáles son Las fuerzas demoníacas Que predominan En tu pueblo En tu ciudad Esta convicción Está basada En una convicción Teológica equivocada A saber Que Dios entregó Autoridad a Adán Adán dio su autoridad A Satanás Y ahora Dios No tiene autoridad En el mundo Así que la iglesia Si tú vas a abrir Un nuevo punto de misión Tienes que ir a un pueblo Enterarte De cuáles son Los poderes Territoriales Subir A la colina A la cuesta Más alta del pueblo Y declarar Libertad En el nombre del Señor Ok Hay varias críticas Que pudimos lanzar En contra de esta escuela Uno No hay una sola instancia En toda la Biblia Donde un creyente Es llamado A buscar un demonio Jesús Echó fuera A los diablos Pero Cuando se le manifestaban Jesús no iba Bueno vamos a ir a Tarragona O vamos a ir a Que se yo Córdoba Vamos a ir a Galicia Echar fuera demonios Chicos No hermanos Él predicaba la palabra Y cuando se manifestaba Gente demoníaca Él echaba fuera Los demonios Número dos Segunda crítica Ellos apelan A la doctrina Del hombre fuerte Tenemos que atar Al hombre fuerte Pero El hombre fuerte Ya fue atado Y no es atado Por nosotros El que ató Al hombre fuerte Se llama Jesucristo Él entró En la casa Del hombre fuerte Lo ató En su primera venida Y Satanás Sus bienes Fueron Grandemente despojados Número tres Critica Tres Esta forma De evangelizar Subir a la cuesta Echar aceite Declarar liberación Fielos abiertos En el nombre Del Señor Va en contra Del patrón Evangelizador Del Nuevo Testamento Pablo No llegaba A una ciudad Intentando descubrir Cuáles eran Las fuentes De maldad Él Predicaba El evangelio Incluso En ciudades A idólatras Como Atenas Predicaba La palabra Del Señor Hermano No tienes que Identificar Espíritus Territoriales Tienes que Predicar El evangelio Dios te ha dado Una sola arma Para ganar Almas perdidas El evangelio Del Señor Jesucristo Mira Para que veáis Cómo es esto Me topé con una familia Estando aquí en España Ellos tenían De parte de su pastor En Brasil Un libro Con los nombres De treinta mil demonios Su nombre En latín La traducción Al bueno Portugués La zona geográfica Donde dichos Demonios Se manifestaban Y luego Cómo Echar fuera A dichos Demonios Algunos No les gustaba El vinagre Así que tú Tenías que comprar Un bote de vinagre De Jerez Y echar el vinagre Y salían Otros por medio De dos horas De oración Otros por medio De otras cosas Pero hermanos Hay gente que cree esto Hay gente que cree esto Y viven Asfixiados Pensando Que cualquier momento Satanás Les va a devorar Hermano Si tú estás En Jesucristo El que está en ti Es cien mil veces Más grande Que el que está en el mundo Satanás Tiembla Ante la presencia De Cristo Y la palabra Te dice Sométete a Dios Ahora no puedes Resistir Si no estás sometido Sométete a Dios Resiste al diablo Y Él huirá Él huirá De vosotros No perdamos Nuestro tiempo Con esta guerra Espiritual Y número cuatro También Una He tenido bastante Trato con este grupo También La teología De la prosperidad La teología De la prosperidad La cuarta escuela Aquí Tiene bastante En común Con la confesión La confesión positiva La idea aquí Es que Si un creyente No está Prosperando Económicamente Se debe a falta De fe Se debe a pecado Porque Dios Quiere que Todos sus hijos Sean ricos Y que todos Tengan salud No sé Si el patriarca Job Estaría de acuerdo No sé Si Pablo Tampoco Que estaba enfermo Ni Timoteo Ni Trófimo Ni Ezequías Pero según ellos Si tú estás enfermo O si no tienes dinero En tu cuenta bancaria Es por falta de fe Ok Si tú quieres entonces Hacerte rico Tienes que confesar Con tu boca Y además de confesarlo Con tu boca Tienes que Aquí está la frase Sembrar Tu Semilla La semilla Desde luego No es una semilla literal Es Una semilla Económica Financiera Así que Si un hermano aquí Ofrenda Diez euros Él recibirá Su Recompensa De parte de Dios Pero si la hermana aquí Ofrenda Cien euros Wow Ella va a recibir Diez veces más Que el hombre Y si la hermana aquí Siembra Mil euros Wow Feliz Navidad Todos a tomar café Con la hecha La hermana Invitándonos No O sea Dependiendo de tu confesión Y de la Cantidad De tu ofrenda Tú Prosperarás O no Prosperarás Ok En mayo de 2018 En España Salió en las noticias El famoso Pastor evangelista Jesse Duplantis Jesse Duplantis Pidió 54 millones de dólares Esto lo voy a hacer En mi iglesia El domingo que viene Él pidió 54 millones De dólares Para un avión De lujo Madre increíble En una supuesta Charla con Dios Ahí está El encuentro Milagroso De nuevo El señor Le dijo Duplantis Que Reemplazar Su avión Actual O sea Ya tenía un avión El tipo Por un Falcon 7x Tela marinera Y el predicador Está muy preocupado Y le dice a Dios Oh señor Yo no puedo pagar esto Y el señor le dice De eso no te preocupes Jesse Yo no te pedí Que pagues por ello Sino que creyeras En ello Y después de su conversación Con el señor Él pidió A sus feligreses Que donaron dinero Diciendo Esta frase Yo creo hermanos Que si Jesús Estuviera físicamente En la tierra Hoy Él no estaría Montado en un burro Él estaría viajando En un avión Predicando el evangelio En todo el mundo Ok Bueno puede ser Pero Mi pregunta sería ¿No podría contratar A EasyJet? ¿O Vueling? ¿O Jet 2? ¿O Iberia? ¿Pero un Falcon 7x? Por favor ¿Quién se cree? Este hombre Y otra pregunta Para hermano Jesse Jesse lleva décadas Predicando Siembra tu semilla Este hombre Es multimillonario Yo creo que Jesse Lo que tendría que hacer es Ingresar 5 millones de pavos A la cuenta de BB VVA Del pastor Will Graham Y el hermano Jesse Duplantis No tendrá Ningún problema En comprarse El Falcon 7x Pero veis hermanos Es una mentira Sabe perfectamente Que están engañando A la gente Ahora bien Más famoso Desde luego Que Jesse Duplantis Es el Papa De esta escuela Kenneth Copeland El año pasado Él se compró Un nuevo jet Gulfstream 5 Por 36 millones De dólares Hace poco ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 2 Por avaricia Harán mercadería De vosotros Con palabras fingidas Estos cuatro movimientos Están en España Los apóstoles Confesión positiva Guerra espiritual Teología La prosperidad Y genera Millones De euros Los predicadores Más destacados Son ricos Tienen mucho Y triunfan En este mundo Porque no predican La verdadera palabra De Dios Tristemente Atentan contra Judas 1 Versículo 4 Que dice Niegan al único Dios soberano Y al Señor Jesucristo Las cuatro escuelas Que he criticado En este segundo punto Niegan a Dios Y niegan a Jesucristo En primer lugar Niegan a Dios Por la siguiente razón Los apóstoles Niegan la autoridad De Dios Porque ellos Se elevan Al mismo rango De autoridad Que Dios mismo Y si tú eres Un apóstol Tus palabras Tienen la misma Autoridad Sino más autoridad Que la palabra De Dios La confesión Positiva Y teología De prosperidad También atentan Contra la soberanía De Dios Porque convierten A Dios En un títere De los caprichos Del ser humano Dios está atado Por nuestra confesión Y en tercer lugar La guerra espiritual Anula La soberanía De Dios Porque cree Que el diablo Y los demonios Territoriales Tienen derecho Legal A tomar posesión De las personas Y de ciertas áreas Geográficas Y también Los cuatro movimientos Criticados Atentan Contra Jesucristo En primer lugar Los apóstoles Atentan Contra Cristo Porque atan Las conciencias De los creyentes Con un montón De tradiciones De hombres Que no están En la palabra De Jesucristo La confesión Positiva Y la teología De prosperidad Convierten a Jesús En un mecanismo Para alcanzar Sus sueños Jesús Jesús es Para ellos Un medio No es un fin Aquí tenéis una frase Para las redes sociales El verdadero creyente Ve a Jesucristo Como un fin En sí mismo El falso creyente Ve a Jesucristo Como un medio Para alcanzar Otro fin La diferencia Entre un verdadero cristiano Y un falso profeta Y número cuatro La falsa guerra espiritual Ellos también atentan Con Jesucristo Quitando el dulce Consuelo Del Evangelio Llevando a los cristianos A vivir Obsesionados Con fuerzas Angelicales Y demoníacas Y no confían En la suficiencia De Jesucristo Y viven vidas Vacías Y atribuladas La diferencia Pues aquí hermanos Entre un verdadero pastor Y un pastor Enviado por Satanás Es Palabras fingidas Palabras fingidas Todos tienen Revelaciones secretas Todos han tenido Charlas Cara a cara Con Jesús Palabras fingidas Para hacerse ricos Así que nosotros Como iglesia Que tenemos que hacer Buscar A pastores Que nos predican La palabra de Dios No solamente De la palabra De la palabra pura Del Señor Así que acabo Este segundo punto Con algunas preguntas ¿Cómo está Tu apetito espiritual En esta tarde? ¿Qué cosas apelan A tu corazón? A lo mejor Algunos habéis venido A esta conferencia Hoy Esperando recibir Una promesa Mundana Y sensual De parte del pastor De parte del pastor Andaluz ¿O de verdad Tienes ganas De recibir Al maná Divino De parte del Señor Jesucristo Es Es Jesucristo Para ti Un Medio Para alcanzar Otro fin Que no sea Él O es Jesús Tu perla De gran precio Tu todo En todo Tu joya Tu deleite Tu cántico Tu todo En todo ¿Quién Es Cristo Para ti? Amado Hijo de Dios Mantén a Cristo En el eje En el centro De tu cristianismo Y no serás Engañado Por estos Impostores Del siglo XXI Y acabamos Con el tercer punto Que es bastante breve Leyendo una vez más Nuestro versículo Por avaricia Harán mercadería Vosotros Con palabras fingidas Visitaciones celestiales Charlas con Jesús Revelaciones secretas Última cláusula Sobre los tales Sobre estos Que están mintiendo Haciéndose ricos Y a largo tiempo La condenación No se tarda ¿No? Y su perdición No se duerme Sí Engañan a los evangelistas Engañan a muchas iglesias Sí Incluso engañan A muchos pastores Pero Hay alguien Que no puede ser Engañado Hay alguien De quien no Se puede embular El Señor Dios Todopoderoso Hermanos La cláusula Y versículo 3 Para acabar Es terrible ¿Qué va a pasar Con estos falsos Destrucción? ¿Qué pasó Con los falsos profetas En los días de Elías? Todos ejecutados ¿Qué pasó Con el falso profeta Ananías En los días de Jeremías? Dios le quitó la vida Y Dios De la misma forma Va a condenar A todos estos lobos Que abusan De su nombre En nuestros días Ok A nivel exagético La cosa más difícil Aquí de esta última Cláusula Es la expresión De largo tiempo Sobre los tales Ya de largo tiempo La condenación No se tarda Puede significar Una de dos cosas De largo tiempo Podría ser Una alusión A la eternidad pasada Es decir Dios Nos escogió En Cristo Antes de la fundación Del mundo Y al mismo tiempo Decidió pasar por alto A muchos Entregándolos Como vasos De desondra A su ira Y en este decreto De Dios También estaban Estos falsos maestros Por lo tanto Según la primera lectura Dios ha estado Soportando A estos malvados Desde la eternidad pasada La segunda lectura Sería De largo tiempo Se refiere A la época De Moisés Concretamente El libro De Deuteronomio Donde Dios Condena Por primera vez Abierta Y públicamente A los falsos ministros Bueno Independientemente De nuestra lectura De esta Bueno Esta expresión Ambas encajan Con una teología Ortodoxa Así que no hay que pelear Por esta cuestión Lo que más me interesa Aquí para acabar Es Ver el fin de ellos Descrito En dos sustantivos Uno Condenación Dos Perdición Condenación Perdición Son conceptos Inseparables Condenación El día final Ante el gran trono blanco Condenado Y a partir de aquel momento Perdido Por toda la eternidad Ahora bien Para acabar Para que nadie Este aquí Desanimado Hoy Quisiese Señalar Apuntar Hacia el Salvador Jesucristo Porque en el No decidimos Condenación Ni Perdición Sino Justificación Y Vida Eterna La justificación Es el acto De Dios En proclamar A un pecador No culpable Por el simple Hecho De haber confiado En la muerte Expiatoria De Cristo En la cruz Y en su resurrección Literal Al tercer día Tú puedes ser Un gran pecador Tú puedes ser Un gran adultero Un gran mentiroso Un gran ladrón Pero hoy Con fe En Jesucristo Puedes ser Declarado justo Delante de Él Viviendo una vida Ahora Santificada Y arrepentida Y después De recibir El beso De justificación Recibimos No perdición Sino vida Eterna Y Dios Es muy generoso Porque Él Permite Que todos Aquí Sus hijos Experimentemos Algo De la gloria Venidera Por medio De la morada Del Espíritu Santo De nosotros Estamos Actualmente Experimentando Algo De los poderes Del siglo Venidero Mediante La presencia Del Espíritu En nosotros Y luego Al morir Oiremos Las palabras Del buen Pastor Diciéndonos Venid Bendidos De mi Padre Heredad Del reino Preparado Para vosotros Desde la fundación Del mundo Así que amados El falso profeta Te promete éxito Finanzas Grandeza Y autoestima En esta vida Pero te conduce A la ruina Eterna El verdadero evangelio Te promete Persecución Rechazo Odio Sufrimiento En esta vida Pero La felicidad Eterna En la presencia De Dios Pregúntate Pues hoy Soy yo Un hijo De perdición O soy yo Un heredero Del reino De Dios ¿Dónde estarás Tú En 50 60 años Celebrando Con los santos Las bodas Del cordero O sufriendo Y agonizando Con las hipócritas No sigas Las pisadas De los falsos Maestros No te burles Más De la palabra Del Señor Haz caso A los fieles Pastores Levantados Por Dios Que hablan Del pecado Que hablan De las cosas Desagrables Y anda En pos Del Señor Acabamos leyendo Nuestro pasaje Por última vez Según De Pedro 2 Versículo 3 Dice Por avaricia Harán Mercadería De vosotros Con palabras Fingidas Sobre ellos Ya de largo Tiempo La condenación No se tarda Y su perdición No duerme Porque hermanos He hablado O os he hablado De tres M's Manipularán Mentirán Y morirán En primer lugar Manipularán Manipularán He destacado He destacado Que si Una iglesia Tiene que sostener A sus ministros Es correcto Y es bíblico Se puede abusar De esto Y Cuando una persona No está ocupando El púlpito Como un verdadero Hombre de Dios Hemos resaltado Dos cosas Que vamos a darnos cuenta Uno Todos los vocablos Negativos De la Biblia Desaparecen De su boca Pecado Condenación Ira Ya no hablo De esto Y en segundo lugar No hay un componente De negación Solamente afirma Pero no niega No condena Analiza Los sermones Que escuchas Entre semana Dos Mentirán En el segundo punto Hemos analizado Cuatro movimientos Contemporáneos Que usan Palabras fingidas Para engañar A la iglesia Y para hacerse Muy ricos Estudiamos El movimiento apostólico La confesión positiva La guerra espiritual Y la teología De la prosperidad Y hemos dicho Que estos movimientos Atentan contra La soberanía de Dios Y el señorío De Jesucristo Y hemos acabado Hablando muy brevemente Sobre morirán Su día llegará Pueden hacerse Aquí abajo Ser multimillonarios Tener mansiones Y muy buenos coches Pero recibirán Condenación Y perdición No obstante La buena noticia Para todas las ovejas De Cristo En esta tarde Es que en Cristo No recibimos Condenación Ante el trono Celestial Sino justificación Y no recibimos Tampoco perdición Sino vida eterna Mi oración pues Por todos vosotros Aquí Ya que no os conozco Es que Es que sois Verdaderas ovejas Del Señor Y sabréis Que sois Verdaderas ovejas Del Señor Porque amáis La palabra de Dios Amáis Al Señor Y no solamente Vais a decir Amén A las partes Bonitas y agradables De la palabra Vais a decir Amén también A las partes Desagradables A las partes Negativas Así que Ovejas O cabras Hijos de Dios O hijos de diablo Que cada uno Se examine a sí mismo En esta tarde Oremos al Señor Y démosle gracias Por la palabra Compartida en esta tarde Aleluya Señor Amén Amén